Bioderma, que es el equipo que tiene que proponer más, que tiene que exigir al rival. Sí, en estos momentos sí, recordemos que en los primeros minutos estaba proponiendo un poco, ¿no? Cuidado. ¡Le pegó y gol! ¡Gol! De Bioderma para el jugador apareció Enrique Segovia, de puntín y de zurda la mandó a guardar el señor León, esto se pone 3-1. Se equivocó la defensa de Lesca, dejaron al jugador que menos hay que descuidar, solo y con espacio para que ponga...